Así vive en su romance. Cachamos a Edith Márquez con su novio, Iñaki Marcos, festejando un momento importante de su carrera. Además de anunciar en conferencia de prensa la celebración de sus 25 años de trayectoria como solista con un concierto en el Auditorio Nacional, la cantante de 50 años disfruta su romance con el técnico de producción. La cantautora mexicana no ha ventilado más detalles acerca de su noviazgo desde que lo hizo público en sus redes en noviembre de 2022. Pero lo que más llamó la atención hace unos días fue que llegaron juntos al coloso de Reforma, donde él estuvo a su lado todo el tiempo que le fue posible y hasta la apapachó. La también actriz se mostró siempre sonriente y plena. Ambos se ven muy enamorados.